hola bienvenidos a todos aquí al canal de gamerbay hoy os traemos un pequeño unboxing de un móvil nuevo de última generación que el modelo bueno la marca Elephone Pioneer y el modelo es P7000 así que bueno vamos allá con el unboxing directamente vamos a abrir la caja que viene de Singapur tras un más y medio de espera para ver cómo ha llegado el paquete está por ahí por el medio que tiene la apertura natural de la caja va a costar bastante menos bueno a ver diciendo un poco sobre el móvil de color negro y a ver cómo viene presentado la caja y demás supongo que vendrá bien embalado si viene con papel de embalaje por todos lados bolsitas de aire también open the box to get surprises dice la leyenda de la caja así que ahí vamos el logo de una moquita de la caja de aquí ahí veis que pone dice open the box to get surprises o sea abre la caja para tener una pequeña sorpresa así que mira ahí tenemos el logo de Elephone y Pioneer ahí viene bien escrito he etiquetado ese de la esquina bueno eso no, no grabarlo eso viene y el email y demás cosillas bueno pues la presentación de la caja la verdad es que es bastante elegante viene bien empaquetado eso es una una funda parece o bueno los cristal templado ah cristal templado premium tempera ahora eso es para que tú pones lo encima bueno y eso sí es el protector de pantalla y ahí está eso es la funda o el móvil no, eso es la funda solo la carcasa de atrás parece sí, sí, no es la funda ah bueno sí, claro, la funda ahí supongo que vendrá algún cable USB, ¿no? de carga no, no sé y el cargador cortito si va a tope corto y el cargador muy chiquitillo porque no, pues si cabe ahí sí, es un pequeñito hace adapter va la salida a 0.4 amperios ah no, la salida, perdón 5 voltios a 1 amperio a 1 amperio justo ahí está el móvil ahí un pequeño libro de instrucciones supongo que vendrá con una pequeña carga para probarlo directamente, ¿no? si no, bueno, habrá que apagar un momento de la luz para pegarlo para ver cómo se ve está bastante chula va así en cromado se vea bien el brillo el protector de huella el protector de huella es esto de aquí en medio justo debajo de la cámara y a ver las especificaciones en 3 GB de RAM una pantalla de prestouch ID que eso será lo del DEO, ¿no? de atrás un octa-core de 64 bits y pantalla FHD de 5,5 pulgadas y bueno, cámara de 13 megapíxeles más una de 5 megapíxeles que será la delantera, me imagino la batería de 3.500 casi 3.500 milamperios de batería el borde de aluminio el borde de aluminio ahí tenemos el cromado, está muy chulo la verdad que el móvil es bastante está bastante guapo, ¿vale? ah, el metal frame que eso es el metalizado que tiene, ¿no? de aluminio la pantalla lo que es la carcasa el borde el borde de aluminio bueno, con eso un botón en el lateral botón de desbloqueo volumen en el lateral izquierdo parece que tiene dos micrófonos dos entradas de micrófonos, ¿no? no, esto vemos al altavoz ah, el altavoz y el micrófono al lado bueno, y a ver si tiene carga intenta encenderlo, a ver no, yo creo que viene totalmente descargado así que si quiera apagar no, pero te voy a ver si tiene algún apagar ahí, sí, eso y lo carga un poquillo no, tendrá un plástico ah, sí, está presentada está presentada la batería supongo que estará un poco cargada o algo de carga tendrá me imagino ahí está el precinto completamente nuevo como estáis viendo y bueno, a ver si a ver cómo arranca el móvil ¿qué versión de Android es la que? 5.0 la versión 5.0 de Android y bueno, supuestamente recibirán nuevas actualizaciones durante algún periodo de tiempo eso es una incógnita que no sabemos móviles chinos bueno, por lo menos a lo mejor viene con el Android un poquito más abierto ¿no? sí, es muy limpia la ROM que trae ahí está no te metan bueno, de todas formas como este móvil tiene buenas prestaciones técnicas me imagino que aunque te metan todos los Google Play Google Kiosko y todas las aplicaciones de app de Google me imagino que de todas formas arrancará o sea, irá bastante bien por lo menos al principio ahora sí estoy intentando arrancarlo ¿no? ahora sí ahí ya está encendiendo así que ahora quitarle ¿no? el protector y lo ponen el nuevo el bueno viene con uno ya puesto viene con uno ya así casi no se ve pero bueno, sí está actualizando Android e iniciando aplicaciones ahí pide permiso de app ¿no has hecho bien? ahí lo tenemos viene con sí, con las aplicaciones de Google y bueno, ahí estáis viendo que va va súper rápido la versión 5.0 de Android Lollipop ¿eso en qué consiste esa aplicación? no, esto es lo que es Android ah, lo que incluye la última versión de Android bueno, a ver a ver qué aplicaciones trae así un poquito por encima veis con las típicas Google Maps no, yo no servicios de simple lectores calendario cámara brújula servicio de telefon servicio de telefon transmisión FM la radio vaya y bueno poco más la verdad es que la pantalla supongo que se presenta se presenta bastante bien en el vídeo está en 720p no, no digo en el vídeo para que se vea más o menos para que se vea que la pantalla es bastante buena y nada más amigos hasta aquí el unboxing de este móvil aco precio ¿cuánto sirve más o menos? 160 euros en precompra 160 euros en precompra y poco más amigos espero que os haya gustado ya sabéis dejarle like al vídeo y suscribiros al canal si os ha gustado y un saludo y hasta la próxima adiós un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video